... ¡Madre mía, cómo está Sergio! ¡Porque no veo ya Sergio! ¡Renón! ¡Esta es una cantidad de ojo! ¿Verdad, pico? ¡Esta es la hermosa! ¡Se atreva a poder! ¡Se atreva a poder! ¡Ahora sí! ¡Aquí dice que no lo ve! ¡Si hay que se pone la gente por el lado! ¡Pu! 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 ¡Si, ¿ya la van a visitar? ¡Tenía! ¡Anaz y ¡Ya la he comprado! ¡Pu! ¡Ah, qué hermoso! Gracias. Gracias.